He ido a ver a Sigo hoy, y me dijo que había arreglado... Ah, le dije que habíamos arreglado las cosas con Camosida. Todavía no ha recuperado la conciencia, pero... Tenía que... Arreglar las cosas. ¿A qué te refieres? No hiciste nada malo, An. ¿Verdad, anime? A mí no me mires. No es culpa tuya, An. Esto es todo cosa de Camosida. Eh... Más dos. Esto es cosa de Camosida. Pero no estuve ahí cuando necesitaba mi ayuda. Soy un fracaso como amiga. Tengo que hacer todo lo que pueda... para... resarcirme por ello. Empezando ahora. De otra forma... No creo que sea capaz de pasar página. Tío, no sabía que eras tan apasionada. No me di cuenta de eso para nada en la escuela. Creo que es gracias a vosotros, chicos. Aunque estoy un poco avergonzada. De todas formas, Ryuki y anime. Espero que podamos seguir ayudándonos unos a vosotros a partir de ahora. Pues déjame subir en enlaces sociales, que para luego es tarde. Ey, ¿tienes un minuto? Hay algo que quiero preguntarte. Ven aquí, vamos a hablar. Ok. Yo. Ey, estás libre esta noche, ¿verdad? Tengo un DVD. MacGyber, MacGyber, MacGyber. ¿Te importaría hablar un poco conmigo o es solamente una pequeña charla? Esta podría ser una buena oportunidad para mejorar mi vínculo con Sojiro. ¿No decís que este enlace social iba a tardar en venir? Yo no es que no me acordaba, pero... ¡Hablemos! Pero mañana MacGyber, que conste. Yo. Bien, hay muchas cosas que quiero preguntarte. Vamos, voy a limpiar, así que espera ahí. Ey, ¿cómo va la escuela? No estás causando ningún problema, ¿verdad? Eh, casi me echan. Todavía no sabemos si me van a echar o no. No. Puede. Podría. O puntos suspensivos. El que tarde en venir es Templanza. ¿Y este cuál es? Eh, ¿qué más da? Puntos suspensivos. ¿Por qué estás tan callado? Tengo que... Eh... Reportar tu actividad a un oficial de la... Del periodo de prueba dos veces al mes. Ya es una molestia tal y como está. Así que, por favor, no me hagas escribir más mierda. ¿Lo entiendes? Esta sociedad se mantiene... En... Se mantiene... Vigilada. Se mantiene... A raya. Por las leyes y las figuras de autoridad. Puedes ir a que te maten si quieres, pero no vayas arrastrando a otra gente a tus líos. Lo último que necesitamos son más idiotas como tú por ahí deambulando. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? Sí, voy a salir ya para allá. Lo siento. Ya lo sé. Lo de siempre, ¿verdad? Ok, nos vemos luego. Follisque. Como puedes ver, estoy bastante... Estoy jodidamente ocupado tanto en mi trabajo como en mi vida privada. Si pudieras echarme una mano, sería una gran ayuda. Me encantaría. Estoy bastante ocupado. He... Demasiado problema. O sea, yo eres un fucker grandísimo. Me encantaría. Ahora estamos hablando. De todas formas, no te voy a pedir que trabajes gratis. Si estás dispuesto a ayudarme, entonces... Te enseñaré cómo hacer la taza de café perfecta. No es un maltrato, ¿verdad? Si me lo dices así, te diría sí. Es un trato de mierda. Necesito cuartos. Pero la pega es que el café recupera SP. Entonces ya sí. Ahí ya me lo has dicho todo. Supongo. Suena interesante. SP. Si no recupera SP, le mandaba a la mierda. Aunque no me den opción. Pero es que recupera SP. Y el SP es bueno y necesario. Suena a SP. Está bien. Parece que tenemos un trato. La distancia entre Sojiro y yo parece que se ha cerrado ligeramente. Se ha acercado ligeramente. Enlaces... Oh, Dios. ¿Qué excusa te vas a buscar ahora? ¿Con que teníais café? ¿Eh? ¿Café? Puede que te hagas llamar un ladrón de guante blanco, pero todavía eres un menor. Alguien tenía que... Soportarte, ayudarte. Además, lo tuvieron que hacer sabiendo que eras parte de ese grupo. No tiene por qué. ¿No es el dueño de esa cafetería un cómplice tuyo? Efectivamente, SP. Has ganado el poder de SP. El Pavar. El Pavar. Y no me das nada, aunque me enseñaras a hacer café en el nivel 2 que yo recuerde. Y eso va a ser bueno. Contaré contigo, que es la arcana de Yerophant, que me parece que no tengo. Y va a ser necesario coger una persona de esa arcana. Más pronto que tarde, me parece que no tengo. Le Pape. Efectivamente, son la arcana de las papas fritas. Súper nutritivas. No tengo, necesito... Ya sabía que me faltaba alguna persona. No sé si tengo hueco. Luego tendré que coger una de esas personas. No he hecho... No he hecho mucho, no he dejado... No he hecho casi nada en mis días libres. Es tanta molestia ponerse el maquillaje y odio comprar. Así que usualmente acabo... Haciendo el vago en la casa. Lo mismo. Menos mal que se puede comprar desde casa. Siempre... Tienen las mejores cosas los domingos. Me pregunto de qué están hablando. Oh, sé exactamente el show del que estás hablando. Incluso venden... Mascarillas... ¿Quirúrgicas? ¿Quirúrgica al más que es? Para cuando estás enfermo. Esas son las... Las cosas estas que se ponen... Para no respirar el aire este podrío de la ciudad. Creo. Tendré que mirarlo mañana. Es tan popular que siempre lo venden... Si no llamas el mismo día. Interesante. ¿Cómo se llaman esas en España? Las máscaras... Los filtros estos para no respirar... ¿Qué pasa? Lo he conseguido. He llegado. Me quedé durmiendo así que... He salido corriendo sin comerme el desayuno. Me siento tan débil por culpa de eso. Después de que derrotáramos a Camosida... Siento como... Tapabocas. Efectivamente. Mascarillas. ¿Es que son mascarillas? No sé. Después de que derrotáramos a Camosida... Me siento... Me siento tan derrotado... Y como que me he quedado... Como si me quedara sin gas. ¿Sabes? Me pillas, ¿verdad? Lo entiendo. Sí que te entiendo. O estás haciendo el vago. Eres un vago. Y quítate el tinte del pelo. Y deja de ser un kanjisuke. Estás haciendo el vago. Tío, eres demasiado duro conmigo. Quiero decir... No... Hay ninguna garantía de que tenga un cambio de corazón. Un cambio de actitud. Una cosa que lleva el tío ese ahí. Pero... Lo único que podemos hacer ahora mismo es esperar. Supongo que preocuparse por esto... Me hace que tener más hambre todavía. Supongo que compraré algo de pan... En la tienda de la escuela. La cantidad de gente que va con los filtros esos macho. En Japón. En todas las tibias imágenes de Japón, macho. Es exagerado. Es como por Dios que le habéis echado al aire. Tienes ahí... Mortal. Kamoshida Kuhn estaba realmente en su elemento en el partido de voleibol del otro día. Vosotros, críos, tenéis suerte de recibir instrucciones directas de un atleta mundialmente famoso como él. Los deportes estaban clasificados, o se refería a la gente a ellos como cosas sagradas que invigoraban, que daban vigor a la gente desde los tiempos antiguos. Tanto es así que el propio emperador incluso participó una vez. Mishima Kuhn. ¿Conoces el nombre del emperador romano que participó en las olimpiadas? ¿A Mishima? Ah, ahm... Es Nero. No recuerdo esta pregunta. Es bueno que... Te dediques a las actividades de tu club. Pero no deberías sacrificar tus estudios. Lo siento. Chúpate esa Mishima. Eso dicho, no parece que estés... No parece que te gusten mucho los deportes. Puedes decir Kuhn. ¿En qué evento participó el emperador Nero en las olimpiadas? ¿Qué evento añadió el emperador Nero a las olimpiadas para poder participar? ¿Cocinar? ¿Cantar? ¿Bailar? ¿O... Alterofilia? Si le doy a Network, por cierto, al botoncito este mágico del botón del mando de Play 4, la pantalla táctil esta misteriosa, puedo ver las votaciones de la gente. Que la gente, como es muy así, lo mira por internet a casco porro. O sea que eso. Pero honestamente no me acuerdo de esta pregunta. Pero me parece que te dan menos inteligencia si lo haces así. Tendría sentido porque son chetos, joder. Porque la gente lo mira y ya está. No se corta. Así que básicamente un botón de respuesta gratis. Pero me parece que te dan menos... Menos esto. Además, tenéis que elegir vosotros. Y no vale mirarlo, cabrones. Habéis decidido el 2. Vamos a... Ah, digo, voy a mirar lo que dice el botón del público, pero... Nada, que le den. Voy a mostrarlo una vez. Cantar. Efectivamente. Lo habéis mirado seguro, cabrones. No me acuerdo cuál era la respuesta de esto. Pero no voy a volver a poner... Esto es para que veáis la respuesta de todo el mundo. No lo voy a volver a usar. Para que veáis qué bonito es el gráfico con los porcentajes. Pero no lo vamos a volver a ver. Cantar, efectivamente. Correcto. Me parece que te da menos inteligencia, pero a lo mejor no. A lo mejor no hay consecuencia por usarlo. No estoy seguro. No lo voy a volver a usar. Que conste ya. Parece que se está estudiando después de todo. De eso nada. Me lo ha dicho el público. De dos formas distintas, por cierto. Aparentemente, Nero... Era... No es sordo. Es que no tenía sentido del... Del tono, joder. Del... Sí. Que tenía mal oído. Para la música. Pero acabó ganando. El emperador tenía poder absoluto después de todo. Por... Culpa de ese tipo de acciones egoístas. Sin mencionar... Una... Sin mencionar un lado o una parte... De... Sanguijuela. Sí. Se acabó conociendo como un despota. Pues eso, que era una sanguijuela de tío. Le gustaba muchísimo la atención. Que era un despota. Guau, ¿sabía eso? Guau, ¿sabía eso? Tal vez debería pedirle sus notas. Guau, tienes que ser realmente listo o usar muchísimos chetos para ser capaz de responder una pregunta así. Pero no vale mirarlo, ¿eh? No seáis cabrones. No miréis las respuestas antes de responderlas. Que eso son trampas. Mola más fallarlas todas. Conocimiento. Un puntito. A lo mejor te dan dos si no lo miras. Pero no estoy seguro. Es que no me acuerdo. Eso dicho recientemente, la gente ha empezado a reevaluar el reinado de enero. Aún así, le faltaba... No era bueno en el atletismo. No tenía mucho físico de atleta. Debería haber... Seguido el ejemplo de una de las páginas del libro de Camusida Kun. No nos des esa mierda. Camusida es el auténtico despota. Correa que siempre da un punto. Me suena que tan bien, pero no estoy seguro. Porque digo, no hay ninguna penalización por mirarlo porque son chetos. Siempre te van a dar la respuesta correcta. Siempre, siempre. Porque la gente lo mira. Súper descaro en internet y ya está. Poyeces, nunca pensé que acabaría así. Mr. Camusida no ha venido a la escuela últimamente. ¿Qué significa esto para nosotros? Pues es un poco triste que no tenga ninguna penalización mirarlo. Con los chetos. Porque son chetos. Bueno. ¿Qué podemos hacer hoy? Vamos a ver enlaces sociales. ¿Quién está para quedar? La doctora está para quedar. Y sube de nivel. Por cierto. Te dicen si van a subir de nivel o no. Lo cual es súper útil. Ver gráficamente si alguien sube o alguien no sube. Ese up. Con dos exclamaciones. Súper bonito. Siempre es útil. Hoy por algún motivo no está el... No está Ryuji. Extraño. Suele estar bastante, bastantillo. El libro todavía no me lo he leído. No lo puedo devolver. Es sábado. No puedo comprar refrescos. Mis opciones son trabajar. En el trabajo este de por los mañanas. O ir a ver a la doctora. Creo que no tengo más opciones. Vamos a ver. Tiempo con Ryuji. Vale. ¿Cómo es posible que puedan pasar tiempo con Ryuji? Porque a lo mejor hicieron el templo el día de ayer en el juego. Y entonces Ryuji siempre está disponible el día siguiente de hacer el templo. No lo sé. Debe ser algo de eso. Podemos quedar con la doctora. O ir a jugar al béisbol. O estudiar. Que tampoco. No sé. Doctora. Vamos a ver a la doctora. En la clínica directamente. Creo que no tengo nada que hacer aparte. Oye Doc. Vamos a eso de taca. Y experimentos malos para la salud. En la primavera. Alguno duerme un sueño que no conoce el amanecer. ¿Eh? Oh Dios. Necesito una siesta. O por lo menos algo de cafeína en mi sistema. Ahora que lo pienso. Puede que me desmaye otra vez si tomo esa medicina. Siento que necesito a gallas, a casco porro, nivel 2 realmente, para volver a tomar esa medicina. No debería sugerir un ensayo clínico. Ajá. ¿Para qué has venido hoy? Vamos a comprar cosas normales para ver el nuevo repertorio. Ok. Tenemos que jugar al béisbol, estudiar o trabajo a tiempo parcial. Decidir. No tengo la opción ahora mismo. Tus nuevas son 50 a todos los aliados o 100 a todos los aliados. Básicamente un objeto inútil. Ok. Hasta luego. ¿Qué hacemos? Estudiar. Si estudiamos es en la cafetería. Que cuesta pasta. No necesitas estudiar por los enlaces sociales, te obligan a estudiar con ellos. Aún así, hay que estudiar. Porque solamente estudiando contra el bien en los enlaces sociales no es suficiente. Lo sé de buena tinta porque el primer examen lo hice con nivel 1 de mierda. Dinero. Trabajo. Estudiar. Trabajo. Trabajo. Al curro. Al currele. No tenía que haberme transportado aquí, pero bueno. Vamos a trabajar que me sube estadísticas. Creo que no son agallas, pero bueno. No sé qué estadísticas son, pero las estadísticas no son lentamente. También podemos ir al cine. Aunque cuesta pasta. Ir al cine cuesta 1.500, que es una cantidad considerable. El trabajo está más adelante. Seguro que no es... Ah, sí. ¿Sabes qué se me olvida? Tengo que comprar... Guau, esto es un lío. Parece casi un palacio. Esto. Energía para el jardín. Voy a comprar dos. Para no quedarme corto. Que esto es para la planta que tenemos en la habitación, que no sé si se ha visto todavía. Pero luego la veremos. Y este es el trabajo. Triple S, ¿ven? ¿Qué me das? De estadísticas. ¿Qué me subes? Alquila DVDs. El DVD está alquilado ya. Y esta película sube a gallas, por cierto. La película que hay ahora mismo me parece que sube a gallas. Y creo que tenemos hasta fin de mes. La película no sería mala verla. Bienvenido. Tenemos una oferta de todos nuestros objetos más conocidos. Eso me recuerda. ¿No trabajas el tiempo parcial aquí? Trabajar. Es bueno. Y eso. Te da dinero. Primero, ¿qué tenéis? ¿Qué tenéis? Cosas que te recuperan HP. Bien por ti. No voy a comprarlas. Vamos a trabajar. Oh, ¿tú eres el que se apuntó al trabajo a tiempo parcial? Efectivamente, me apunté ayer y vengo hoy. ¿Qué te parece eso como filosofía de trabajo? Llamaré al manager, por favor. Espera un momento. Así que tú eres anime polleces, efectivamente. Polleces solamente para los amigos. Te apuntaste al trabajo, ¿verdad? Te vamos a pedir que manejes la máquina del cajero. Por favor, mira cómo trabajan tus compañeros para aprender el oficio un poco. Lo haré lo mejor que pueda. Muchas gracias. Puedes contar conmigo. Son la misma opción, son la misma opción, son la misma opción. Básicamente, respuesta genérica. Tu uniforme más guay. Totalmente. Rosa y verde combinan, vamos, como una patada en los cojones. Igualico. Puedes contar conmigo. Está bien, esperaré que lo hagas lo mejor que puedas. Oh, cierto. Te pagarán más los días en los que trabajas especialmente duro. Por otro lado, te pagaremos menos si causas algún problema a nuestros clientes. Claro que sí. Aquí el convenio por los cojones. Está bien, buena suerte. Y el gato ahí, ¿sabes? Detrás, mirando. Guau, es buena. Mira cómo atiende. Mira la cantidad de marvolo. Guau. No llega a poner marvolo, pero casi. En las cajetillas esas de tabaco que hay ahí atrás. Hemos tenido muchos clientes hoy. Oh, soy Nanami Shibuya. Supongo que soy tu senpai. Senpai no solamente significa ser un año por encima tuyo en estudios, sino tener más experiencia de trabajo que otra persona. O superior en el trabajo. Así que... ¿Ver cómo lo hacía te da una idea de lo que hacemos? Perfectamente. Más o menos. No estoy seguro. Senpai se usa para todo, básicamente. Senpai ha dejado de significar nada. A estas alturas, ya. Más o menos. No te preocupes. Así empieza todo el mundo. Es igual para todo el mundo cuando empieza. Bueno. Gracias por tu duro trabajo. Buen trabajo. Muy bien. Parecía bastante ocupado hoy. He estado mirando. Ya casi hemos terminado, ¿verdad? Vamos a coger nuestra paga e irnos a casa. 2.800 pavos. No está mal. Me viene bien que tengo poquito. Me voy a cambiar y me voy a casa. Esto... ¡Ah, no! El triple siete no te da ninguna estadística. Me acabo de acordar. Porque trabajé una vez o dos en él en todo el juego. Y no te daba estadísticas. Me acuerdo porque la segunda vez que fui... Es como... ¡Ah, que esto no me daba estadísticas! He perdido el día. Básicamente. ¡Ups! Este trabajo vale para cuartos. Y ya está. No te da estadísticas. Eso es malo. Estadísticas es... Se paga más que el dinero. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!